hola amigos damas y caballeros seguimos con la historia de china yo no sé si la doctora tobalina catélica de historia tendrá algo sobre una conferencia sobre sobre china es una de las mejores para mí historiadoras de españa en sus conferencias pues están siempre repletas de de público de estudiantes y de profesores la historia de china es apasionante apasionante al igual que la egipcia pues está documentada desde hace muchísimo tiempo así que vamos a continuar como todos ustedes saben pues yo cuando hago estas cosas cuando cuento la historia de un país es porque voy a hablar sobre ese país bastante y que esto está sacado de la wikipedia y acuérdense que la wikipedia que las redes sociales todas las redes sociales en la wikipedia escribe quien quiere y que esta plataforma incluida esta la controla estados unidos y que nada que vamos allá la historia de china segunda parte pero historia de china hace unas pocas décadas en los círculos arqueológicos chinos el concepto neolítico era entendido como un conjunto de innovaciones que consistían en agricultura animales domésticos animales domésticos cerámica tecnología de piqueteado críticos y sedentarismo se cree que esta compleja transformación revolucionaria ocurrió alrededor de 7000 a 5000 a.C. sobre la base del registro arqueológico previamente conocido registro arqueológico previamente conocido bueno los arqueólogos pues pues es una ciencia pues que no creáis que existe desde hace muchísimo tiempo oficialmente y esto pues es occidental todo es occidental porque somos tan prepotentes la vieja Europa y Estados Unidos porque el resto de América no cuenta para nada por desgracia pues somos tan prepotentes que nos creemos que somos los que más sabemos no somos los que más sabemos ni los más cultos ni los que más historia tenemos ni nada pero sí que hemos sido los que más nos hemos movido por ahí y los que más grande la hemos tenido hasta el momento me refiero a las almas y a la capacidad de luchar y a todo pero es que nunca nos enfrentamos a China a China sin embargo los descubrimientos recientes han demostrado que estos rasgos neolíticos se desarrollaron de forma independiente durante un lapso largo y sobre todo una amplia región tomó tomó más de dos milenios es decir dos mil años de evolución más que una revolución desde las primeras apariciones de la cerámica 17.000 años antes de Cristo durante el último máximo glacial para llegar a la sociedad agrícola neoglítica completamente desarrollada 5.000 años 3.000 antes de Cristo en el holoceno medio 5.000 a 3.000 antes de Cristo es lo que te reconocen todos los historiadores todos los arqueólogos todos los investigadores del mundo lo de 17.000 años es otra historia problema es que la ciencia la arqueología la investigación ha avanzado tanto que están apareciendo cosas que no tendrían que aparecer porque teóricamente no había nadie sobre el planeta Tierra con un cerebro lo suficientemente desarrollado para poderte fabricar pues cualquier artilugio y cuando me refiero cualquier artilugio me refiero por ejemplo a un cuchillo a un hacha aunque fuera de sílex a una flecha a un arco a un molino para morir cosas por ejemplo arroz o trigo o un cuenco es decir que tenían la capacidad de poderte cocinar de poderte fabricar pues objetos de arcilla conocían el horno y estas cosas hace 17.000 años esto lo llegas a decir esto lo llegas a decir cualquier persona de mi edad cuando ibas al instituto te hubieran echado directamente te hubieran expulsado de la clase entonces la historia tenías que leerla a mi yo tuve muy buenos maestros muy buenos maestros y yo siempre cuento cosas de mi vida porque es lo que más conozco y lo que mejor os puedo contar a mi me enseñaron a contar la historia no como un loro sino a contarla a mi manera y ahora más a mi ¿no? y yo recuerdo cuando llegué al instituto que cuando entró la profesora de historia el primero que levantó la mano yo me lo sabía y empecé a contar la historia y toda la clase que solo era los niños con los niños y las niñas con las niñas o no era mixto y era público ¿eh? pues toda la clase se volvió a mirarme a mí porque yo estaba contando la historia a mi manera y toda la clase la estaba entendiendo y la profesora me mandó callar y me puso un cero patatero y yo que siempre he tenido carácter le respondí ¿qué quieres que te la cuente como un loro? porque ella que es la que manda la que mandaba pues me dijo que la historia se contaba así tal como estaba en el libro vamos, que tenías que leerlo textualmente yo le dije yo le dije pues a mí no me han enseñado así dice pues un cero te que te llevas y un cero me lleve al siguiente trimestre ya me saqué un cero simplemente me convertí en un radiocasete quería probar pues textual textual lo que estaba en el libro repetí lo que estaba en el libro ala, tremenda chuleta copiadito textualmente y a colarlo diez diez ya tomo más de dos milenios de evolución más que una revolución desde las primeras apariciones de la cerámica 17.000 años antes de Cristo durante el último máximo glacial para llegar a la sociedad agrícola neolítica completamente desarrollada en el 5.000 al 3.000 antes de Cristo en el Océano Medio esta cifra 5.000 3.000 es la aceptada por todos por todo lo de toda la vida pero estos 17.000 es donde está el gran debate porque están apareciendo cosas que no deberían de existir establecida la economía agrícola se fundamenta la existencia y desarrollo de sociedades organizadas jerárquicamente toma paloma los procesos evolutivos desde los sitios estacionales o semipermanentes en el Océano a los sistemas de asentamientos organizados jerárquicamente en el enolítico tardío no fueron unilaterales claro que no fueron unilaterales en diferentes sitios del planeta incluso en la propia China pues en diferentes zonas pues se evolucionaba de diferente manera pero se evolucionaba los caminos hacia la complejidad social no siempre fueron claros o tuvieron una sola dirección sino que experimentaban ciclos de desarrollo deterioro y colapso o dicho de otra manera para entendernos todos a cierto error a cierto error a cierto error y así vamos avanzando y eso se aplica en la actualidad sin embargo hubo rasgos comunes compartidos por muchas de estas sociedades el excedente agrícola fue esencial para formar un fundamento económico para el surgimiento de la complejidad social bueno, yo aquí tengo que hacer un comentario y lo siento mucho porque no estaba previsto hacer comentarios esto es Wikipedia yo remito siempre a los libros de historia si hay un excedente agrícola es porque tú has aprendido a sembrar y si hay un excedente agrícola es porque has aprendido a labrar y a trabajar la tierra muy bien o si no, pues si lo haces mal pues la cosecha va a ser escasa si lo haces bien y lo haces en un sitio adecuado y para eso pues tienes ya que tener una experiencia por lo tanto la sociedad aquí nos lo están diciendo de esa manera pero la sociedad estaba muchísimo más avanzada en el neolítico estaba muchísimo más avanzada de lo que reconoce la propia ciencia y ahí es donde está el gran debate sin embargo, hubo rasgos comunes compartidos por muchos por muchas de estas sociedades el excedente agrícola fue esencial para formar un fundamento económico para el surgimiento de la complejidad social mientras que la élite creó y mantuvo su autoridad política por medio de un control de poder ritual de esta manera la producción e intercambio de objetos rituales de prestigio fueron decisivos para la formación del estatus social y redes de élite pues en este párrafo queridos amigos nos están diciendo muchísimas cosas que los neolíticos estaban tremendamente avanzados que la sociedad estaba estructurada se alimentaba construía había rituales es decir, que había religión había rituales de enterramiento por lo tanto en algo se creía y que había pues élites que mandaban que mandaban es decir, que había pues jefes y si había jefes políticos guerreros y guerreros pues también había pues élites religiosas en algo creerían en el neolítico hay varios desarrollos independientes en amplias regiones por lapsos así lo indican los restos de cerámica piedra, pulida, etc. bueno, que van apareciendo cosas cada vez que te sorprenden más que teóricamente no deberían existir según la educación y según la historia tradicional la que recibimos nosotros, coño los que tenemos los que tenéis la franja de edad mía durante el prehistoceno superior lo más desarrollado fue la cerámica y los artefatos líticos con borde de desgaste producido por la abrasión y piedras de molienda me quedo así mirando porque yo me quedo pensando también piedras de molienda estamos hablando de molinos pero nosotros entendemos molinos como los molinos de viento o los molinos estos de agua molinos estos de piedra que es una piedra y de encima hay otra y vas moliendo pues el tigre virgen santa el trigo en el neolítico se establecieron aldeas agrícolas hasta aproximadamente el 5000 antes de cristo si se establecieron aldeas agrícolas hasta aproximadamente el 5000 antes de cristo quiere decir que desde miles de años o cientos de años ya habían aldeas establecidas agrícolas no? es que te da mucho que pensar te da mucho que pensar no cuadra nada pero la historia es que no les cuadra a ellos a los historiadores a los arqueólogos a los investigadores a los científicos la economía agrícola fue el cimiento de las sociedades jerarquizadas con existencia de grupos de poder durante el neolítico medio y tardío 5000 2000 antes de cristo estamos hablando del tardío las sociedades complejas entran en decadencia en china la pregunta que me hago yo es como china esta inmensa será en lo que haya estudiado en china o en toda china en el neolítico precario las sociedades dependían muy enfaticamente de los recursos alimenticios silvestres y en particular continuó la recolección intensificada de frutos secos caramba yo soy de campo eso se hace en la actualidad aún sigues yendo a la zarza y haces zarza es que yo no lo sé decir a mi me sale en valenciano sigues cogiendo el fruto de la zarza que te pinchas y está muy bien por cierto la zarza cuando está cuando cuando está aún un es que me sale en valenciano cuando uno está fresca cuando uno es joven las puntas te las puedes comer las pelas y te las comes se suele hacer está bien lo puedes poner hasta la ensalada falta investigación para entender falta investigación para entender lo neuroético precerámico por ejemplo para determinar si existió la arboricultura vamos que no tienen datos o los tienen porque es que están apareciendo objetos que no tenían que aparecer que no tenían que existir fosilizados 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 imaginaos se han pasado miles de años para que se fosalice para que se fose para que un objeto se haga un fosil mirad una de las cosas que hay ahí que unos dicen que es cierto que otros dicen que es un rumor pero no deja de ser arqueología y investigación y creo que también ocurrió en China y lo voy a sacar a colación yo lo vi por casualidad el famoso algoritmo está en youtube lo que no sé cómo se llama unos chinos creo que eran en China estaban cavando un pozo tremendamente profundo y en medio del carbón encontraron carbón y en medio del carbón encontraron una urna o un ataúd o como queráis llamarlo donde había una señora se conoce como la dama o como la señorita o la señora que estaba conservada como si estuviera durmiendo que estaba sumergida sobre un líquido un líquido azul la dama azul creo si me voy a dar el rey cuando fueron los arqueólogos los investigadores los estudiosos a ver aquello y lo dataron resulta que era más antiguo que el carbón que el carbón por lo visto fijaos el carbón para que se haga el carbón los siglos y los miles de años que tienen que pasar pues parece ser que esa persona igual como cualquier joven es una chica cualquier joven y ahí pues teóricamente te muestran la imagen original pues estaba conservada como si estuviera durmiendo más antigua que el carbón sumergida en un líquido azul cuando los arqueólogos la subieron al helicóptero vaciaron para que pesara menos es que no sé si fue en Rusia o en China pero por ahí pues para que pesara menos para transportarla mejor pues empezaron a pasaron el líquido azul a un recipiente entonces empezó a descomponerse rapidísimamente los arqueólogos y los científicos se dieron cuenta y volvieron a meter el líquido azul dentro de la orna y coño la mujer se regeneró el cuerpo se regeneró volvió a convertirse ahí la señorita allí durmiendo bueno durmiendo muerta pero muy bien conservada pues ese debate ese misterio esa historia se debate entre el mundo científico arqueológico porque eso no debe de existir porque ahí estamos hablando de millones y millones de años en el caso que eso sea cierto en el caso que eso sea cierto el neolítico medio se caracteriza por el desarrollo total de las aldeas agrícolas sedentarias también hubo un aumento en la población y de sitios de asentamiento y hay abundante evidencia que da cuenta de la complejidad social por ejemplo de la arquitectura de Hong-Shan entre el séptimo y cuarto y entre el séptimo y sexto milenio antes de cristo surgen las culturas neolíticas pelicán y y y Yush-hau que se fusionaría con la Da Ganqao y la Hong-Shan para dar lugar a la cultura de Longsheng que marca como comienzo la unidad territorial y política y política de la llanura del norte de China imagina si hay información de China que se ha hecho pública, que conocemos. Es que está documentada. Como la Egipcia. El problema es que de Egipto se conoce mucho, de China se conoce lo justo y necesario. Neolítico Urbano, prehistoria de China, cultura de religión de Lonsang. Honsang, aproximadamente 4.700 a 2.900 a.C. En la civilización Honsang hubo grandes asentamientos, pero no hay certeza de la entidad política de carácter centralizado. No hay certeza de una entidad política de carácter centralizado. Por lo tanto, no saben si había una entidad política centralizada o no. Y en el caso que lo sepan, ¿lo dicen o no? No lo dicen. Se aprecia segregación en función de los sitios hallados. Se aprecia segregación en función de los sitios hallados. Acordaos, que esto es Wikipedia, que aquí escribe quien le da la gana. Existencia y que está controlado por Occidente. Y que la relación entre China y Occidente, pues en estos momentos, no pasa por sus mejores momentos. Existencia de agricultura monumental, lo que da cuenta de la realidad en mano de obra y actividad administrativa. Existencia de arquitectura monumental, lo que da cuenta de una realidad con mano de obra y actividad administrativa. También se observa la especialización artesanal para la manufactura de bienes rituales, en especial el tallado del jade. La artesanía del neolítico precerámico era de dimensiones reducidas, de uso doméstico. En el periodo Hong Sang incrementó su tamaño uso ritual público. Tales como... Mirad, yo no puedo evitar hacer este comentario. A mí me da la impresión, en China, yo estoy leyendo, esto está sacado de la Wikipedia. Pero a mí, como me encanta la historia, pues he leído bastante sobre China. He leído más de Egipto. Pero me da la impresión que en China sucede aún más exagerado que lo que sucede con Egipto. que se desconoce más, muchísimo más, de lo que se conoce. Y que nos cuenta menos, muchísimo menos, de lo que sabe. Quizás para que no nos asustemos. porque hay investigadores, científicos, arqueólogos, que hablan de civilizaciones muy avanzadas, muy avanzadas, antes de la nuestra, antes de la oficiosa. Antes de la oficial. Ahí hay otro debate. Es que todo esto es apasionante, de verdad. Tales cambios sugieren representaciones rituales que pasaron por una transformación desde el ámbito doméstico a las actividades integradas en el ámbito regional. Entre los años 10.000 al 3.000 antes de Cristo colapsa la cultura Hong Sang, lo que coincide con el deterioro climático, disminución de precipitaciones. Y esto, otro comentario. Yo es que lo siento mucho, porque yo no pensaba hacer tanto comentario. Yo pensaba leer y ya está. Mirad, los científicos, los científicos dicen que esto del cambio climático que existe, pero que esto es una cosa cíclica que le pasa al planeta Tierra cada X tiempo. Uno, ¿cómo es una rata que siempre está mirando por ahí? Siempre estoy mirando y siempre estoy ahí. Pues, dicen que la la última claseación que fue tan fuerte y tan repentina eso es otro debate tremendo que hay ahí. Pero lo que aseguran una gran mayoría de científicos, de científicos, es que esa galaxia fue tan repentina que ahora con esto de desdialog que se está produciendo en todo el planeta Tierra, pues, en Siberia están apareciendo como sabéis mamuch con comida en la boca y comida en el estómago. Perfectamente conservados. Pero lo que te asombra es que esa gran glaciación, según esos científicos, pues se produjo en medio de un gran periodo de sequía, de falta de lluvias a nivel mundial. Y fue repentina. Pero, claro, ahí hay, pues, pues eso, cuando yo digo que hay tremendo debate es que, pues, donde sale uno que te dice eso, te sale inmediatamente otro que te dice lo contrario. Yo me limito a repetirlo como un leerito y ya está. El colapso también se explica por la sobreexplotación de la Tierra, la construcción de arquitectura ritual y actividades apresuradas como estrategia política para eventuales amenazas externas. Linsu, aproximadamente, aproximadamente, desde que no tienen ni idea, aproximadamente, 3400 a 2000 a.C. La cultura Linsu se concentra en el área del lago Tai. Con abundantes hallazgos predomina la abundancia de artefactos de jade colocados en los entierros. Si colocaban algo en los entierros es porque creían en algo. Eso es lo que siempre se ha mantenido en la arqueología, en la ciencia. Teo Xi, Tao Xi y Linsu representan las sociedades complejas más desarrolladas durante el tercer milenio antes de Cristo en China. pero aquí China es muy grande. Realmente lo controlaban todo o controlaban unas partes. Y hago estos comentarios porque el de las dinastías es el primero que hizo y el de las dinastías creo que no se ha sacado de la Wikipedia, creo que se ha sacado directamente de la historia. Sistemas políticos y estratificados o organizados y acumulación de poder y permanencia en el tiempo. Vamos, que estaban muy organizados. Con el final del periodo neolítico estamos hablando del neolítico tardío, con el final del periodo neolítico disminuía el número de sitios y el abandono de centros regionales fue un fenomeno común en el paisaje a lo largo de los valles de los ríos a Maradillo y Yangtzi. Pero es que China es tremendamente grande. ¿Qué pasaría en otras regiones de China? Es que como veis hay lagunas enormes. Inicio de la civilización de la era de bronce en China. Ascenso del estado Erlitou 1900-1500 antes de Cristo que tuvo su centro en la cuenca del Yunlou en la parte occidental de Henan, Liu y Chen 2003. En el segundo milenio antes de Cristo el pueblo de Wancha cuyo nombre proviene de la montaña Hua actualmente dominada montaña Sun y el río Xia actualmente dominado río Han es promotor de varios elementos comunes de esta civilización como la ropa la preparación de los alimentos el matrimonio y un sistema de gobierno y elevada complejidad cultural de China hasta la fundación de la nación Chung Hua que es común en varias aldeas esparcidas al este de la cordillera del Palmir del Pamí por los valles de los ríos Wanghu Huay Yenche Amur y Perla conformando todos estos pueblos el núcleo principal de la población china primigenia la proto-China que todos conocemos de los emperadores los reyes historias de esta es lo que más se parece a Egipto o Egipto es lo que más se parece a China lo que desde luego que Egipto está tremendamente pues excavado tremendamente estudiado y con todo lo que necesite en China van han empezado más tarde pero está mejor conservado ahí sí que están a cosas y están con lo que tienen que estar porque por lo visto a los ladrones los trincaban la cultura de los sang surgió a finales del Neolítico próxima al curso medio y bajo del río Amarillo durante el tercer milenio antes de Cristo la agricultura intensiva supera la extensión de los ríos Amarillo y en sí su población es mayor y hay registros que dan cuenta de mayor complejidad social vamos que la sociedad china ya estaba tremendamente organizadísima de lo que ya no cabe duda es que había artesanos agricultores ganaderos ejército jueces religión reyes nobles mandatarios esto y aquello era una sociedad compleja muy compleja y muy estructurada sociedades jerarquizadas intercambios de bienes de prestigio y guerra es decir que había hasta bancos no fueron los los cruzados los que inventaron letras de cambio fueron los chinos fueron los chinos lo que tú ibas con un papelito te cruzabas un montón de kilómetros y llegabas a la otra punta y sacabas ese papelito y ala dimerito y la guerra eran unos magos de la guerra acordados de Senchú cultura de Longsang tres niveles de jerarquía expresadas en el yacimiento de Taosí de Taosí fue un centro económico político y religioso más importante de la región se ocupaba de la producción artesanal y fue testigo del surgimiento de los grupos de élite cuenta con el observatorio astronómico más antiguo de Asia cuatro mil cien años de antigüedad se le calcula serán más o serán menos o como yo soy tan escéptico os estarán diciendo la verdad no de lo que no hay duda es que es el observatorio astronómico más antiguo de Asia por lo tanto conocían perfectamente la cúpula hacia el este conocían las estrellas y conocían todo a saber el conocimiento que tenían lo sabrán los arqueólogos lo sabrán los científicos que han estudiado eso la estructura circundante a la tierra apasionada fue destruida de tierra apisonada fue destruida al parecer por la agitación social del periodo y hasta aquí acordaos esto es wikipedia pura y dura yo recomiendo libros de historia periodo de los tres augustos y cinco emperadores y todo esto está en interrogante 2852 2070 antes de cristo no tienen ni idea en interrogación y esto lo deberían de saber con más o menos certeza si lo ponen en interrogación es porque hay cosas que no cuadran ni para los ni para los eh arqueólogos ni para los científicos ni para los investigadores ni para nadie ni para los historiadores ni para nadie hay cosas ahí que no encajan esta sección es un extracto de tres augustos y cinco emperadores Nyung Nyungwa sosteniendo la brújula y su hermano Fuji la escuadra excavaciones arqueológicas en Xinjiang como veis hay cosas que no cuadran la brújula las cuadran no cuadran en el 2852 2070 antes de cristo una brújula sabéis que una brújula funciona con un imán que si que hay piedras que tienen imán y cosas de estas pero hay cosas que no cuadran nos están contando todo lo que saben o se callan muchas cosas lo mismo que pasa en Egipto y en otras civilizaciones del mundo de planeta tierra los tres augustos y cinco emperadores Pingyin son los gobernantes mitológicos de China anteriores a la primera dinastía Xi'an mitológicos dicen que detrás de todo mito o de toda leyenda hay una realidad yo hace muchos años leí que detrás de cada cuento y ponían como ejemplo Blancanieves Cenicienta y cosas de estas pues los tres cerditos que detrás de cada cuento hay una realidad detrás de cada leyenda hay una realidad y que suele ser verdad hace muchos años o sea muchas cosas esa información que te se queda tonta ahí dentro esa información basura que te se queda ahí dentro basura por decirlo de alguna manera que te se queda en el cerebro pues mira la tradición china atribuye estos personajes mitológicos la fundación de la civilización china y la invención de las instituciones sociales culturales y económicas como la familia la agricultura la escritura etcétera sí pero como veis en el capítulo anterior y en este desde hace porrón de años eso ya existía aquí no cuadra nada amigos damas y caballeros aquí no cuadra nada o se equivocan contando contando con el abaco o con la calculadora o con la calculadora digital o no nos están diciendo nada o no nos están diciendo la verdad pero lo curioso es que esto ocurre en un montón de civilizaciones en el planeta tierra os acordáis todos comentario os acordáis todos como asombro y horror cuando los talibanes dinamitaron a los tres budas gigantes que había en no sé qué país en la Galicia milenarios ellos se cree que fue muchísimo posterior bueno pero si lo destruyeron aparte de tocar la fibra religiosa pues quizás no quieren que sepan no querían que supiéramos cosas que ellos quizás sí que sepan hay tanto misterio es que la historia es tan apasionante toda pero cuando te vas ya a estas cosas a estas partes ya de tanto de tanta historia tan documentada y de tantos años a pesar del carácter legendario de la historia que se que se cuentan sobre estos personajes que habían vivido cientos de años que habían vivido cientos de años eso es común en muchas culturas mirad lo que vivió en Matusalén el abuelo de Noé casi mil años a pesar del carácter legendario de las historias que cuentan sobre estos personajes que habían vivido cientos de años y serían responsables de hechos milagrosos es posible que en el origen de esta leyenda se encuentren personajes reales jefes tribales del tercer milenio antes de Cristo que habrían logrado victorias militares previas a la unificación de la también posible mítica dinastía Xia fijaos mítica si es mítica es porque no lo tienen claro o si lo tienen claro pues no nos lo dicen es que a falta ves tantas lagunas yo por lo menos veo tantas lagunas y creo que vosotros también veis tantas lagunas que al final te hacen dudar de todo pero es que de la curiosidad y de la duda pues es donde viene la evolución de todo las fuentes históricas chinas coinciden con el número de tres augustos y cinco emperadores las fuentes históricas chinas coinciden con el número de tres augustos y cinco emperadores pero las entidades de estos varían según las fuentes existiendo versiones diversas tanto para los augustos como para los emperadores vamos que depende de que parte de China estás o de quien te lo cuenta te lo cuentan de una manera o de otra según el mito de los tres soberanos eran semidioses uy ya venimos con E.T. que utilizaban sus capacidades para ayudar a crear la humanidad e impartir habilidades y conocimientos esenciales exactamente lo mismo que Mesopotamia Asiria Egipto la India Perú Perú México y así podíamos ir pasando vamos países nórdicos los del Olimpo los griegos los griegos los faraones y la lista sería interminable según el mito los tres soberanos eran semidioses que utilizaban sus quebedeces para ayudar a crear la humanidad e impartir habilidades y conocimientos esenciales esto es común en todas las religiones del mundo en unas te lo ponen de una manera y en otras te lo ponen de otra pero al fin y al cabo lo mismo que nosotros que el ser humano los monosapiens fue creado por Dios hay muchísima curiosidad comentario hay muchísima curiosidad en la IA que está están echándole tablillas tablillas y tablillas y tablillas y tablillas con uniformes con uniformes ui luego peda no venido de Babilonia que hay para aburrir que no la sabían leer bien solo había dos o tres que la sabían leer pues la inteligencia artificial inmediatamente pues te la emitieron y tardó cero coma en descifrate en 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 leértela resulta que está escrita en tres dimensiones la arcilla la profundidad en que está escrita y cosas de estas pues eso pues como hay para aburrir pues hay una curiosidad enorme en el mundo científico a ver qué carajo pone ahí qué carajo pone ahí qué sale ahí y también hay una curiosidad tremenda en muchas personas como yo a ver si no lo cuentan todo porque por ejemplo los rollos del mar negro hay una parte que se ha hecho pública pero dicen que de cinco partes tres no se han hecho públicas y aparte no hubo solo un encuentro hubo varios encuentros porque una vez se encontraron los los rollos del mar muerto entraron en todas las cuevas a buscar con todo detenimiento y encontraron más en fin sigamos con China los cinco emperadores eran sabios ejemplares que poseían un gran carácter moral y pertenecían a una edad de oro en la que las comunicaciones entre el orden humano y el divino eran fundamentales para toda la vida se cierran comillas y en la que los sabios eran encarnación de lo divino o ayudaban a los humanos a mensajear las fuerzas divinas en este periodo se utilizó el sistema de abdicación y hasta aquí ahora sí que se termina ¿veis? como la historia es interesante y entretenida para muchos os resultará aburrido porque hay gusto para todo pero en fin a mí me encanta y aparte aprendes un montón bueno que esto es Wikipedia yo recomiendo siempre libros de historia y nada que para mí es un placer y que vosotros sabéis que yo cuando hago estas cosas es porque voy a hablar mucho sobre China en este caso cuando cuento la historia de un país así por encima utilizo la Wikipedia si queréis profundizar libros de historia y nada que para mí es un placer muchísimas gracias a todos que soy Tommy Garcés que os mando un saludo muy grande desde Valencia España concretamente desde el sur de la provincia de Valencia que os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que mañana más pues que pues no lo sé que Dios os bendiga a todos que nos vemos que nos vemos